¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves 28 de febrero de 2019. Un policía municipal de León fue ultimado a balazos por dos hombres armados. El ataque contra quien ya fue identificado como Juan Adrián Villagran Rocha, de 32 años, fue perpetrado afuera de su casa en la colonia Foresta Jardín. Adrián falleció por las lesiones que le ocasionaron al menos tres disparos en el tórax y la cabeza. Él se desempeñaba como escolta del comandante Ramón Martínez, quien también fue agredido a balazos afuera de su casa el pasado 7 de diciembre en la colonia Villas de Santa Julia. Propietarios y trabajadores de estancias infantiles presentaron una muestra de las actividades que realizan en sus instalaciones a los padres de familia que caminaban a lo largo de la calzada de los héroes. Niños de todas las edades disfrutaron de las actividades que ofrecieron las encargadas y trabajadores de las estancias infantiles, mientras que padres de familia se informaron sobre la aportación de lo que se realiza en estos lugares. Al día de hoy en la Ciudad de León hay 140 estancias infantiles que se mantienen activas, ya que 17 cerraron a falta del subsidio del gobierno federal. El Club León no pudo replicar el buen paso que lleva en la liga dentro de la Copa MX y se quedó en el camino, eliminado por los bravos de Juárez en la tanda de penales. La realidad es que la fiera poco hizo durante este torneo para avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, favorecida por las circunstancias, se metió a los octavos en el lugar 15 y le tocaba enfrentar a Juárez. Durante la tanda de penales, Nacho Ambriz optó por meter a algunos de sus titulares y aún así no pudo avanzar. Incluso Mena y Montes fallaron los dos primeros penales, mientras que Flavio Santos marcó desde los 11 primeros pasos para darle el triunfo a Bravos, que se estará enfrentando en cuartos al Veracruz. En Guanajuato, la grandeza se vive con la prosperidad y el trabajo de nuestro campo. Hoy somos líderes en cultivo y exportación de fresa y berries, brócoli, cebolla y lechuga. Y el siguiente gran paso que daremos será potenciar al máximo la economía de nuestros productores. La mejor historia de nuestro campo se escribe hoy. La grandeza está en nuestra tierra. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Mantente informado a través de nuestra página zonafranca.mx o en nuestras redes sociales. Y a las 9 de la noche no te pierdas la mejor información con Bania Jaramillo.